Música Comenzaremos por las novedades del día viernes 13 Una primera novedad, un procedimiento con el secuestro de un motor tras orden de allanamiento Momentos antes del mediodía, personal del comando radioeléctrico es comisionado a calle San Salvador de Jujuy al 600 debido a que en el lugar habría motos de dudosa procedencia Se corroboró que en el patio delantero había motocicletas de mal estado de conservación Se le dio intervención a la fiscalía, munidos de recaudo legal Personal de PDI, comando radioeléctrico, procede a realizar un allanamiento constatando un total de 7 motocicletas y un motor de motocicleta marca Keller Consultado los números, se pudo determinar que dicho motor cuenta con pedido de secuestro desde fecha 5 de 4 de 18 por la sustracción de una motocicleta Proceden al secuestro del motor y el traslado del masculino de 18 años de edad quien se lo imputa del delito de encubrimiento de robo y seguidamente recupera su libertad Luego otra causa, la causa de hurto, siendo las 21 a 45 horas Un grupo de señoras se detiene la marcha de un móvil policial en calle Belgrano al 100 Se entrevistan con una mujer de 72 años que manifiesta que se encontraba en la vereda esperando un revís cuando es abordada por dos masculinos y una motocicleta que se extrae en la cartera La cual contenía una billetera con algo de dinero y un juego de llaves que para luego darse la fuga Interviene Fiscalía Regional Luego ya, el día sábado 14, un procedimiento que tuvo lugar en la Comisaría de Correa que fueron dos robos esclarecidos con menores detenidos y elementos recuperados Siendo aproximadamente las 20 a 30 horas, personal de la Comisaría Quinta que se encontraba de recorrida observa en un terreno baldío a un muchacho que lleva agua de tiro a una motocicleta marca Honda DAC de color azul metalizado Razón por la cual procede a identificarlo y se comprueba que la motocicleta había sido sustraída también ahí en la localidad de Correa en un hecho de robo el 12 de abril del corriente Seguidamente, y tras la prevención de ese menor, procede a hacer una requisa en el terreno baldío y encuentran ocultos una serie de elementos, como es un bafle marca Harrison de 600 watts una mochila de color celeste y una notebook CX de color blanco los cuales se puede comprobar después que fueron sustraídas en fecha 13 del corriente del centro de día de local comunal También se procedió a la presión de un segundo menor Los menores y los secuestros fueron puestos a disposición del juzgado de menor y la tercera nominación de la ciudad de Rosario Luego tenemos una causa de robo, la víctima de una mujer de 39 años domicilada en calle La Prida al 2000 quien manifiesta que se retiró de la morada el día viernes y al regresar el día sábado a las 9 horas aproximadamente notó la ventana de la cocina abierta y la faltante de un radiogravador Intervino y Fiscalía Regional Ya el día domingo 15 hay una presión por intento de hurto siendo las 5 de la mañana aproximadamente personal de comando radioeléctrico es convincionado a calle Brown y Colón donde se encuentra una mujer de 35 años de edad domicilada en el lugar quien da cuenta que momentos antes su hija se encontraba con un grupo de amigos en la vereda y le avisa que un masculino quería ingresar a la vivienda por la puerta de ingreso del patio que se halla por calle Brown Esta sale y observa al sujeto sobre la ventana de la cocina en el río del personal policial todavía se encontraba el delincuente en el lugar por lo que es trasladado por el personal de comando radioeléctrico Se evacúa a consulta con la Fiscalía en turno que le ordena que se le forme causa por hurto en grado de tentativa Por último, como ya se hacía mención en el 2016 la causa del daño siendo las 0215 horas personal de comando radioeléctrico comisionado a calle La Valle al 1000 precisamente donde se encuentra el local comercial Pardo por la activación de la alarma Arribado al lugar observa la puerta principal de acceso destruida en su totalidad y astillas de vidrios esparcidas en el suelo junto a la cerradura Se hizo presente el encargado quien luego de verificar el interior no constata la faltante de elemento alguno Interviene Fiscalía Regional ¡Gracias!